Hola, mi nombre es Enrique Herrero, soy estudiante del segundo curso del grado de fisioterapia en la Universidad Miguel Hernández y esto es un vídeo para la asignatura de fundamentos de fisioterapia en el que tengo que hablar un poco del por qué elegí fisioterapia y qué es para mí. En el por qué elegí fisioterapia empezaré contando pues que yo cuando tenía que estudiar no me gustaba, con lo que dejé los estudios y hoy unos cuantos años después decidí retomar y la verdad que cuando me planteé volver a estudiar dije lo que tenga que estudiar tiene que ser algo que me llene, algo que me guste, que es lo que disfrute haciendo. Me estuve dándole muchas vueltas, me estuve barajando distintas opciones y al final con un amigo un día de entreno me dijo en la fisioterapia que tal. La verdad que cuando me lo dijo me gustó mucho la idea y dije pues he estado toda la vida haciendo deporte y es una cosa que siempre ha estado ahí un poco latente, digo pues por qué no, vamos a intentarlo. Hice las pruebas de acceso, me aprobé y empecé a estudiar. La verdad que me está costando mucho porque ya no tengo la edad que tenía y ahora tengo también otras responsabilidades, con lo que es difícil, pero la verdad que conforme va pasando el tiempo y vamos con las asignaturas nuevas, cada vez me está gustando más. Al principio cuando entras tú piensas que la fisioterapia solo está dedicada al deporte y en gran parte es así, pero hay muchos muchos campos en los que los que trata la fisioterapia que no tiene nada que ver con el deporte. Como puede ser la geriatría, como puede ser cardiovascular, animales, pediatría. En cuanto a pediatría ahora por ejemplo la estoy viendo de primera mano porque hace poco que fui papá y al nene cuando nació le diagnosticaron una contractura congénita en el externo predomastroideo. Así que fuimos al especialista y nos derivó al fisio con unas pautas de fisioterapia. Así que la verdad que ver a esos profesionales tratar a un nene a mi me ha gustado mucho. Y nada, la verdad que en esta asignatura por ejemplo Fundamentos es una cosa que cuando empezamos el primer día fue un poco paranoia, pero Paco es un gran tipo y la verdad que nos ha sabido más o menos llevar. Hay gente difícil, pero la verdad que muy a gusto. Y la verdad que este año, el segundo ya, ya empiezas a ver cosas que son directamente de la fisioterapia y me está gustando bastante. Por mi parte nada más. Lo único deciros que para mí la fisioterapia espero que sea mi profesión, que sea mi futuro y la verdad que como fisioterapeuta que espero ser, espero ayudar a agradecer un poco más esta profesión que pienso tiene un gran futuro y muchos, muchos campos en los que puede ser perfectamente válida. Muchas gracias y hasta la próxima.